Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el bloque de estructuras en Minecraft Education y Verloc, ¿de acuerdo? El de Java sigue como estaba, pero desde la última actualización, como ya os comenté en el vídeo que os dejo por aquí arriba, ha cambiado un poquito este comando y ahora se parece muchísimo más al de Java, así que vamos a ver todas esas modificaciones y cómo las podemos utilizar en nuestros mundos de educativo y verlo, para que no haya confusiones. Ahora, antes lo encontrábamos en el inventario, pero ahora tenemos que usar el comando gif arroba s structure block para darnos este bloque y además también tenemos el void, que eso os dejo arriba también el vídeo de Java para explicaros cómo va, pero vamos que es súper sencillito y es una chorrada. Con esto conseguimos nuestro bloque de estructuras, el que ya conocemos y los menús son muy parecidos, pero tiene algunas particularidades. Empezamos porque para poder utilizarlo, igual que nos ocurre con los bloques de comando y con los NPCs, necesitamos tener permisos de profesor en la versión educativa. Entonces, aparte de darnos el bloque de estructuras, tenemos también que poner el comando barra inclinada W para tener permisos de edición, para tener y ser creadores del mundo. Cuando hacemos esto, ya podemos utilizar los bloques de estructuras. Si nos vamos ahora al menú del bloque de estructuras, vemos que el menú ha cambiado un poquitito, tampoco demasiado, no nos vamos a preocupar. Ahora tenemos cuatro modos diferentes, exportar en 3D es el que ya conocíamos, que si no suena, os dejo por arriba el vídeo antiguo de cómo funcionaba este bloque, este modo de bloque, hablemos con propiedad ahora. Y tenemos guardar, cargar y esquina. Os voy a enseñar los tres en uno, vale, vamos a clonar, como siempre, que siempre la utilizamos de ejemplo, la guarida. Voy a colocar aquí uno de ellos, vale, este. Y me voy a venir al lado contrario, que mira, ya tengo ahí uno puesto, vale, y lo que le voy a decir a este, es que va a ser la esquina. Esto es súper útil para cuando queremos coger una zona, que ya sabemos cuál va a ser para que se guarde en el bloque de estructuras, ¿no? La he cogido ahí, y ahora me vuelvo a venir aquí, en modo guardar, y dentro del modo guardar, le voy a decir detectar, esto me detecta donde está en la esquina, y ya más o menos lo tengo, ahora que hay que modificar, pues el tamaño, ¿no? Vamos a decirle que sea un poquito más grande por aquí, para que sea cuadrado, y vamos a coger también el suelo. Bueno, y yo creo que un poquito más arriba, a ver si con siete es suficiente, vale, aquí como siempre ya sabéis que tenemos lo que es el visor directo de lo que estamos, o de lo que estaríamos guardando o exportando, ahora le tenemos que poner un nombre, vale, vamos a llamarlo casa, siendo muy originales, y aquí abajo tenemos como teníamos antes la opción de incluir entidades, quitar los bloques, mostrar los límites o no, que veis que lo que hace es que os quita las referencias, yo siempre los tengo mostrados, y aquí guardar en memoria o en disco, nos da un poco igual, yo siempre lo dejo en memoria, y le doy a guardar, guardar significa que se guarda dentro del mundo, ahora yo puedo coger esta estructura y clonarla en otro lugar, o sea que para que nos entendamos es como hacer un clon, pero lo bueno es que me lo puedo llevar a cualquier lado, y además lo voy a poder rotar y demás, así que ahora vamos a ver esta otra opción que no habíamos visto antes, porque las otras dos ya hemos visto cómo funcionan, me voy a venir, pues vámonos un poco lejos, donde no tengamos clonada la casa, que ya la hemos clonado en demasiados sitios, pero veis, por ahí está, bueno vamos por aquí ahora, y le voy a decir, coloco el bloque, y le voy a decir, ahora quiero que sea el modo cargar, nombre de estructura, lo hemos llamado casa, y aquí me está mostrando la zona en la que lo va a colocar, veis, se va a colocar ahí, te digo, no la quiero ahí, no me gusta, vamos a rotarla, con la rotación lo que hacemos es que la cambiamos de sitio, ahora va a estar rotada 90 grados respecto a esta posición, de acuerdo, eso sí que no nos lo muestra, la podemos colocar en espejo respecto al eje X o al Z, en el Z lo que va a hacer es colocarlos a boca abajo, vale, así que cuidado con eso, y el modo de animación nos permite decir, oh, quiero que esté clonado suceda por capas o por bloques, esto lo que mola y para lo que se utiliza sobre todo es para cuando queremos grabarlo, para cuando hemos construido algo y luego lo clonamos y queremos grabar ese proceso, podemos seleccionar una de estas animaciones y el tiempo en segundos que va a tardar, vamos a hacerlo por capa y le decimos que queremos que suceda en cinco segundos, lo voy a dejar así, el resto no hace falta que las toquemos, salvo que queramos mover la posición inicial, por ejemplo, no quiero que esté tan metida en la piedra, sino un poco más arriba, y ahora le doy aquí a cargar, y ahora veis, se va haciendo capa por capa en cinco segundos y ya tengo aquí la estructura, realmente si yo lo hubiese copiado normal, sin la rotación de 90 grados, la puerta estaría aquí en este lado, pero como lo hemos rotado aparece así, de acuerdo, así que ya hemos visto las nuevas opciones que tenemos dentro del menú del bloque de estructuras, pero es que además podemos guardar las estructuras en el ordenador o en el iPad o en el dispositivo que estemos utilizando para llevárnoslas a otros mundos, y cómo hacemos esto, me voy a volver al bloque base inicial en el que hemos guardado la estructura que se llama casa, si en lugar de utilizar el botón guardar utilizamos el de exportar, se nos va a guardar como un archivo ms structure, lo voy a dejar guardado y se va a quedar ya almacenado en mi dispositivo, yo estoy desde un ordenador windows, en un mac sucedería lo mismo, pero lo que vamos a hacer a continuación va a ser un poco diferente, no tengo un mac así que yo os lo voy a hacer el ejemplo desde el windows, pero en la descripción os dejo cómo se haría también desde un mac, ahora vamos a salir del juego e irnos a la pantalla del ordenador para ver cuál es el siguiente paso, yo me he descargado en descargas la estructura que acabo de hacer y ahora aquí viene lo complicado, en la descripción del vídeo os dejo el enlace al blog donde podéis encontrar un archivo zip que se llama structure template, esto lo que nos va a permitir y lo que tenemos que hacer con ello es cargar las estructuras de un mundo a otro, vale, entonces esto lo descargáis, extraéis el zip que os va a sacar una carpeta y esta carpeta nos la tenemos que llevar a el archivo, a donde están los archivos de minecraft education en nuestro ordenador, donde están os lo dejo en la descripción y os recuerdo además que ya os enseñé cuando vimos los packs de texturas que os dejo en los vídeos arriba, cómo podemos localizar esto tanto en mac como en windows como en ipad, vale, así que yo voy a copiar esto y me voy a venir que ya lo tengo por aquí, vale, al acceso directo del mundo, vale, si os fijáis estamos dentro de este equipo y aquí dentro en el roaming y dentro del roaming tenemos una carpeta que es minecraft education en el caso de que estéis con la versión educativa y aquí tenemos los games, que vamos a hacer aquí, copiar el structure template dentro de los packs de comportamiento o behavior packs, lo copiamos aquí dentro y ahora dentro de él tenemos una carpeta que se llama estructuras, dentro de esta carpeta es donde me voy a traer mi archivo .mc structure, que es la estructura que he guardado en el bloque de comandos, ahora ya la tengo ahí guardada, tengo una estructura que se llama casa, vamos a volver al juego para cargar este pack de comportamientos y ver si podemos llevar la casa a otro mundo, estamos otra vez dentro de minecraft, voy a irme a ver mis mundos, sabéis que siempre trabajamos en necoland, pero vamos a crear un mundo nuevo en creativo ya directamente para no complicarnos, vamos a ser súper originales y llamarlo prueba y le voy a dar aquí abajo a ver los packs de comportamientos y de recursos que veis que además nos salen los pokémon que ya estuvimos haciendo en su momento, bueno volvamos al pack de comportamientos y ahora aquí tenemos uno que se llama structure block y lo voy a activar, ahora tengo dos, el de por defecto y el structure block, le voy a dar a jugar y ahora aparecemos por aquí, voy a volar un poco para ver si encuentro una superficie perfectamente aquella un poco más lisa y os recuerdo que ahora para conseguir el bloque de estructuras tenemos que usar el comando gif, structure block y además tenemos que darnos permisos de creador de mundo, por lo que también usamos el comando w para tenerlos y ahora me voy a venir aquí y voy a colocar el bloque de estructuras, me va a salir como por defecto que quiero guardar algo, pero le voy a decir que no quiero guardar, que quiero cargar una cosa y le voy a decir que lo que quiero cargar es la casa y fijaos que ya me está dando la opción, así que ahora puedo modificar otra vez los ajustes, lo voy a dejar tal que así y le voy a dar al botón de cargar y aquí tenemos en un mundo completamente nuevo la casa que habíamos exportado del otro mundo, parece sencillo pero lleva su tiempo y es un poco ensayo y error una vez tras otra, de acuerdo, entonces paciencia con ello, aunque parezca sencillo esto es un poco más complicado de lo que parece y sé que seguro luego alguno os atascáis, pero no quiero terminar este vídeo sin dejaros un regalito, entonces en el blog os voy a dejar también el link de descarga a un pack de comportamientos que os va a dar un montón de edificios que podéis utilizar en la versión de minecraft y bedrock y educativa, que molan un montón, a mí personalmente me han enamorado todos, entonces yo ya lo tengo descargado, es tan sencillo como os lo bajáis y según lo bajáis le dais a que se abra con minecraft y ya se os carga, vale, el pack, a ver dejadme si lo encuentro ahora dentro de, vamos a irnos al mismo mundo en el que estábamos, se llama Many Buildings Function Pack y lo que nos va a permitir, veis que podemos tener tres y no pasa nada, son todos compatibles, lo que nos va a permitir es construir edificios utilizando funciones, edificios ya predeterminados, o sea, tampoco vayas a pensar, pero son edificios y bueno, no solo edificios que molan un mogollón, vale, si yo me vengo aquí Function y por ejemplo le digo que quiero que me haga un templo japonés, pues me hace un templo japonés, ahí lo tenemos, pero si quiero que además de algo así me haga un helicóptero, por ejemplo, pues también me lo puede hacer, hay un montón de opciones diferentes que podéis seleccionar, que podéis trastear con ellas y creo que es un pack de recursos que merece muchísimo la pena, si sois capaces de simplemente descargarlo e instalarlo, porque este sí que no tiene nada más, espero que os sirve este vídeo, que os haya gustado y nos vemos en el próximo.